Mi madre es un poema de blanca cabellera Que tiene a flor de labios un gesto de perdón Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera Me abraza como a un niño, me besa con pasión Mi madre es pequeñita, igual que una violeta Lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre, me los inspira Dios Que linda que es mi madre, que suerte es tenerla Que hay dichoso al verla, feliz en el hogar Radiante de alegría, al lado de sus hijos Cuidando sus nietitos, que santa que es mi madre Bendísela así, bendísela Señor Mi madre es una rosa de pétalos ajados Que guarda su perfume, muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla, me embargo de emoción Mi madre como un cromo de mágica paleta Canción, dolor, ternura, de todo hay en su voz Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre, me los inspira Dios Que linda que es mi madre, que suerte es tenerla Y que dichoso al verla, feliz en el hogar L Corta del Pono La Mancina, dolor, ternura, de todo hay en su voz La Mancina, dolor, ternura, 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 ternura y en el hogar